Como cada año, Michoacán recibe a cientos de personas que buscan acercarse y conocer la tradición del Día de Muertos de la Cultura Purépeche. Poblaciones como Pátzcuaro, Morelia, Janitzio, Uruapan, Pacanda y Tzintzunzán iluminan sus calles y panteones con ofrendas para dar la bienvenida a los difuntos y celebrar la festividad más antigua del pueblo purépeche, la animecha, quetzitacúa o fiesta de las ánimas. En Tzintzunzán, las familias adornan las lápidas con flor de cempasúchil, velas, pan, sal, incienso y copal. Los familiares del difunto realizan la espera durante toda la noche, para que los que ya no están regresen a convivir con su pueblo, mientras llenan el lugar de música, canto y rezo. De acuerdo a la cosmovisión tarasca, la muerte en las personas es una manera de pasar a otro ciclo en donde su vida continúa. Las fiestas de las ánimas es para los purépechas una celebración para la vida y la muerte, en el que festejan la continuación de la vida. En las ofrendas, a diferencia de otras, no se coloca la comida que le gusta al difunto, sino instrumentos que puedan serle útiles en el ciclo en la que ya se encuentra, que pueden ser las herramientas que utilizaba para su trabajo diario. Durante la animecha Ketsitakua, también se rinde tributo al dios del fuego, representado en cada una de las llamas que generan las velas y veladoras, simulando la protección y compañía del dios Curicaveri. Notimex.